Bueno, yo me llamo Delia Milagros Claudio Bravo, represento al Instituto Superior Tecnológico GSE y este viernes 11 les invito a todos para que nos puedan ir a ver a todas las candidatas al Estadio Ideasmo. Muchísimas gracias. Con las palmas, cada una de las candidatas se va a presentar en la mañana personal. Adelante, por favor. Bueno, buenas tardes, autoridades presentes, pueblo amino presente. Y me presentan ustedes, yo soy Yurelia Edith Alarza Reza, represento al Centro Odontológico Especializado Guillén y este 11 de noviembre se estará llevando a cabo el certamen MISAMBO. Espero contar con su asistencia y todo. Creo que la mujer amina estará muy bien representada con cualquiera de nosotras. esperemos su asistencia y su respectivo apoyo a cada una, ¿no? Gracias. Por las palmas. Adelante, por favor. Gerencia, prensa, difilio público presente, buenas tardes. Mi nombre es Yaneri Geraldine Castañeda Elguera, tengo 19 años y represento al Centro Odontológico Mériden. Bien, los invito este viernes 11 de noviembre a que existan el evento trascendental que va a ser el MISAMBO. Como ya lo mencionaron, cualquiera de nosotras va a representar a AMBO de la mejor manera posible. Los invito y espero su apoyo para todas. Gracias. Por las palmas. Siguiente candidata, adelante, por favor. Suedad y hobby, por favor. Muy buenas tardes, autoridades presentes, prensa y público querido. Bueno, mi nombre es Miriam Leonora Tencio Gómez, tengo 24 años y represento al gimnasio Grey Mireya. Solo para invitarles este 11 de noviembre en el estadio municipal que se llevará a cabo el certamen del MISAMBO. Contamos con su apoyo y nos unirá su presencia. Muchas gracias. Corta las palmas. Siguiente candidata. Muy buenas tardes, queridas autoridades. Buenas tardes. Todos los presentes que están aquí. Quisiera invitarles este 11 de noviembre para el MISAMBO, que es lo que va a ser el MISAMBO municipal. Están todos invitados y espero que toda esta facilidad sea de su agrado. Gracias. Corta las palmas. Gracias. Siguiente candidata. Buenas tardes a las autoridades competentes, a los miembros de la prensa y al público en general. Bueno, yo me presento, soy Luz Adriana Moringa, tengo 20 años y estoy representando a la pollería Emily. Bueno, vengo también a darles una invitación este viernes 11 a las 7 de la noche en el Estadio Municipal, donde se va a llevar a cabo en MISAMBO 2022. Esperamos contar con su asistencia y nada, espero se divierta la población andina y que goce lo nuestro. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien, esta fue la presentación de cada una de las candidatas. Vamos a invitarles, por favor, a que hagan una pasarela más. Muy bien, no sé si es factible, por favor, sacar la alfombra para que nuestras medianas puedan desplazarse con la mayor facilidad posible. Por una cuestión de los zapatos, muchísimas gracias a los que están apoyando, gracias de verdad, esto es para que ellas puedan hacer una mejor pasarela. Muy bien, señoritas. Muy bien, vamos a hacer una última pasarela de nuestras hermosas y bellísimas candidatas. Invitamos a nuestra candidata Luz Adriana Mori Inga, para su última pasarela, por favor. Luz Adriana Mori Inga, representando a la joyería MIS Brasa. Última pasarela de nuestra candidata, Luz Adriana Mori Inga, representando a la joyería MIS Brasa. Última pasarela de nuestra candidata, Melanie Aldana Romero Contreras. Representando a Créiván. Luz Adriana Mori Inga, representando a Créiván. Nuestra bella candidata, Melanie Aldana Romero Contreras. Y las palmas, vamos a la familia, a ver, sus candidatas, las palmas, el cariño. A continuación, pasarela de Miriam Leonor Atencio Gómez. Miriam Leonor Atencio Gómez, representando al gimnasio Grace Mireya. Las palmas y el cariño de su familia, de los amigos. Y las palmas y el cariño de su familia, de los amigos. Yadeli Yadeli Castañeda-Ellera. Representando al centro laboratorio de la gente. Yadeli Yadeli Castañeda-Ellera. Yadeli Castañeda-Ellera. Corta las palmas nuevamente, por favor, cuando se candidatan, el cariño de los sexos a ella. Yadeli Castañeda-Ellera. Candidata, que hace su última pasarela. Yadeli Elit Galanza-Arrece. Yadeli Elit Galanza-Arrece. Yadeli Elit Galanza-Arrece. para nuestra hermosa candidata Yalit Gurelli Elit Galarza Aves Muchísimas gracias Y también, última pasarela para Talía Milagros Claudio Bravo Talía Milagros Claudio Bravo Representando al Instituto Superior Tecnológico S Las palmas y el cariño para nuestra candidata Talía Milagros Claudio Bravo Representando al Instituto Superior Tecnológico S Bueno, damas y caballeros Esta fue la última pasarela de nuestras bellísimas candidatas A quienes una vez más voy a invitar por favor a que nos acompañen a recibirles con fuertes palmas Les regalamos fuertes palmas a nuestras seis hermosas candidatas Y recordarles Recordarles que la elección de Mis Amos se va a realizar este viernes 11 de noviembre en el Estadio Municipal de Amos Esto se dará inicio a partir de las 7 de la noche Este mismo día viernes 11 de noviembre también se va a realizar la maratón a las 11 de la mañana Participan balones máster La partida se va a realizar en el recreo Villa Luminado de Tomequillo de Ambo Y la maratón de damas de 16 años a más se va a realizar en Ambo Casco Urbano para el viernes 11 Así mismo el viernes 11 y sábado 12 de noviembre cabe mencionar se realizará el Campeonato Regional de Borde Feminino y Masculino Menores de la mañana fecha 11, 12 y 13 de 8 a 6 y media de la noche Adultes, adultos entre tarde fecha 12 y 13 de 6 y media jamás Lugar Poli-Deportivo Instituto y Castillo Cuartos, 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 Cuartos y Castillo Así mismo para el domingo 13 de noviembre entonces bajamos un poquito el volumen para que se pueda escuchar por favor las diferentes actividades el domingo 13 de noviembre están invitados todos a la carrera regional de Volkswagen que se va a realizar a la una de la tarde ¿en dónde? en Pampas sobre Kichwa Ambo para el martes 15 de noviembre se va a realizar el despide cívico por los 110 aniversarios de la provincia de Ambo a las 9 a las 9 de la mañana en la Plaza de Armas Boulevard Ambo a las 8 la ceremonia de izanguito por los 110 aniversarios a las 8 y cuarto de la mañana la reseña histórica y a las 8 y media desplazamiento y paseo de la bandera de la Plaza de Armas Boulevard 9 en punto se da inicio el despide cívico para el martes 15 de noviembre se da la serenata por los 110 aniversarios de nuestro querido Ambo lugar estadio principal de Ambo estos dos inicios se va a dar inicio a partir de las 4 de la tarde martes 15 la serenata miércoles 16 de noviembre salva de 21 camaritazos y repique de campanas en la Plaza de Armas también una misa solemne a las 10 de la mañana en la Plaza de Armas y alisamiento y sesión solemne en el Príncipe de Honor en el Auditorio de la Municipalidad Provincial de Ambo esto será a las 11 de la mañana y por último un almuerzo de Cama de Bería en el Auditorio de la Municipalidad Provincial de Ambo a la 1 de la tarde y para el día viernes 18 de noviembre clausura en la Feria Agropecuario y Artesanal ¿en dónde? en el Boulevard a partir de las 10 de la mañana bueno señores vamos a hacer un pequeño vamos a dar un obsequio de parte de uno de los oficiadores de Soxo Ambo con un pequeño presente presente que se le va a entregar a la persona que pueda contestar la siguiente pregunta muy bien acá me han pasado la preguntita que vamos a hacer y bueno el primero que se acerque para contestar y lo hace bien se le va a hacer entrega de presente la pregunta es ¿cuántos años de aniversario está cumpliendo la provincia de Ambo? quien sepa la respuesta se acerca por favor candidatas no me dicen candidatas no público presente sí se acerca y sepa la respuesta muy bien caballero muy buenas tardes ¿su nombre? Jorge Arrima la pregunta es ¿cuántos años de aniversario está cumpliendo la provincia de Ambo? la provincia de Ambo está cumpliendo 110 aniversario correcto entonces la parte de Soxo Ambo será de Andrea de un pequeño presente muchísimas gracias de manera de agradecimiento a todos los que hoy nos han acompañado en la presentación de nuestras hermosas candidatas muy bien vamos a mencionar nuevamente y señalar a las a los auspiciadores que nos están acompañando en este sernámen 2022 y en la presentación de hoy de nuestras candidatas el agradecimiento para Soxo Ambo su teléfono de Soxo Ambo es 992525490 se ubica en la avenida Las Américas 132 barrio Alcopunco Ambo ahí pueden encontrar todo tipo de regalos también el agradecimiento para la lencería Heidi Liz Venturo Bravo ella bueno en esta lencería van a encontrar lencería fina exclusiva cuenta con las mejores marcas como Coqueta Peter Pan John Holden Leonisa Casey y mucho más asimismo también el agradecimiento para Megapro asesores de inversiones digitales de alto rendimiento Marcelo Rojas representante en Perú el agradecimiento también para la financiera Credit Company por el apoyo por el apoyo el agradecimiento a ellos por el apoyo económico para contribuir en el vestuario de nuestras candidatas también el agradecimiento al recreo turístico el de repente ubicado en el distrito de Huaca gracias a ellos por la locación y por la sesión fotográfica de nuestras hermosas candidatas un agradecimiento también grande al recreo turístico Villa El Milagro es un centro donde podrán encontrar servicios de hospedaje rural y gastronomía típica y podrán ustedes encontrarse con la naturaleza y con el mejor clima del valle templado de Tomenquichua les agradecemos a ellos por su locación para la elección de fondos de nuestras hermosas candidatas y por último también el agradecimiento al auspiciador financiera Credit Bank muchísimas gracias a estos auspiciadores que nos han acompañado hoy y que son parte también de la ganación del Miss o el certamen de belleza AMBO 2022 damas y caballeros vamos a despedirnos de nuestras hermosas candidatas fuerte las palmas también fuerte fuerte las palmas y así mismo agradecemos la presencia de nuestras distintas autoridades que hoy nos acompañan muchísimas gracias y damos por culminado la presentación muchas gracias bueno les piden a las candidatas a las seis bellísimas candidatas vamos a aprovechar para conversar con cada una de ellas por favor contigo primero hola cuál es su nombre invitamos a las señoritas candidatas para que se puedan tomar las fotos tu edad tu hobby tengo 24 años tengo 24 años tu hobby me gusta leer ir al gimnasio jugar voleibol ¿por qué te gustaría por qué te gustaría ser misambo 2022 más que nada por los proyectos sociales que hoy en día amo necesito muchas gracias muchas gracias invitamos a otra de las candidatas que se acerquen por favor tu nombre tu edad mi nombre es Melania Romero me estoy representando aquí ahí va les invito a este 11 de noviembre para poder venir aquí y podernos ver estamos participando para misambo 2022 tus hobbies me gusta mucho lo que es jugar voleibol y hacer un deporte realmente y por qué te gustaría ser misambo me gustaría ser misambo para poder trabajar con las autoridades para poder trabajar en lo que es el desarrollo social y también lo que es en el turismo y aquí como dije de ambos que esté y generosa muchas gracias muchas gracias cuando hemos escuchado a tres de las candidatas vamos a conversar con otra de ellas hola que tal somos Juanico Informa cuál es tu nombre tu edad mi nombre es Nelly Geraldine tengo 19 años y estoy representando al centro odontológico en Mérida cuáles son tus hobbies bueno mi hobby es escuchar música compartir con los animales hacer la voz social por qué te gustaría ser misambo bueno me gustaría ser misambo porque quisiera promover más el turismo hacer bastantes labores sociales porque aquí en Ambo hay un coach muchas personas y muchos lugares que necesitan un apoyo invita a la gente que te apoye este 17 cierto el 11 el 11 perdón viernes 11 nos esperamos a las 7 de la noche en el estado municipal de Ambo vamos a estar con todas las candidatas esperemos que nos apoyen a cada una de nosotras y bueno cada una va lo mejor de sí misma y los invito y los voy a estar esperando muchas gracias muchas gracias vamos a escuchar a otra de las candidatas por favor hola que tal somos Juan Bucu Informa en vivo y en directo dinos tus nombres tus apellidos y tu edad ok hola Juan Bucu Informa todo el público que está presente mi nombre es Jurelio Nesalar Zarrece tengo 23 años y represento el centro odontológico especializado guíen bueno uno de mis hobbies es crear un buen libro crear poemas porque me gusta mucho la literatura ahora ¿por qué te gustaría ser Miss Ambo? me gustaría ser Miss Ambo para gestionar proyectos de innovación asimismo relacionarlos con la tecnología y poder promulgar lo que es el desarrollo social y cultural de nuestra provincia de Ambo los invito a este 11 de noviembre a participar de este hermoso certamen donde se hará la elección de Miss Ambo espero el apoyo de todas ustedes a cada una de las candidatas porque todas somos dignas representantes para representar a la provincia de Ambo muchas gracias y vamos a escuchar a otra de las candidatas hola ¿qué tal? hola buenas tardes ¿cuál es tu edad? tu nombre y por supuesto tu nombre y tu edad hola me llamo Taya Milagros Claudio Bravo tengo 21 años de edad y represento al instituto tecnológico superior ahora dinos ¿cuáles son tus hobbies? bueno mi hobby es volar parapente y me gusta también ver los libros y también me gusta estoy estudiando la carrera de técnico en premacia y me gusta disfrutar y atender al comer ¿por qué te gustaría ser Miss Ambo? me gustaría ser Miss Ambo para poder incentivar el turismo también poder traer un deporte como sería el parapente para nuestra población o para que se pueda dar este tipo de deporte aquí y así que las personas de otros lugares o de otros países nos puedan visitar y generar que haya más economía en nuestra provincia aprovecha y invita a la población que te acompañe el 11 de este mes les invito a toda la población de Huánuco de Ambo que nos acompañen en este evento que se va a realizar el 11 de noviembre este viernes y que estén cordialmente invitados para que puedan ver un gran espectáculo de todas nosotras las que te voy a hacer muchísimas gracias muchas gracias ok ustedes han han escuchado la presentación de cada una de las bellísimas candidatas muchas gracias nos tenemos que despedir hay que agradecer a las auspiciadoras también y bueno han traído a su propia anfitriona les sería basar que se ven a la anfitriona también para acá para conversar hola que tal cuál es su nombre por qué no te presentaste al mismo Ambo mi nombre es Cleid ubicatense Herrera y no tengo vínculo laboral con la municipalidad actualmente vengo laborando y no pude presentarme para la próxima oportunidad ok muchas gracias muchas gracias vamos a conversar con el teniente alcalde por supuesto también alcalde encargado en esta oportunidad muy buenas tardes háblenos un poquito de las actividades que se vienen por el aniversario de Ambo bueno vecina aprovechamos ahora de que ya salimos de pandemia para poder hacer todas estas festividades la pandemia nos había bloqueado pero gracias a Dios se está tratando de organizar de hacer llevarera esto quizás es la salida ya de esta gestión pero tratando de hacer lo mejor posible la invitación a la población de toda la provincia y de toda la región que quieran venir porque hay incendio de turismo invitarlos a todos los amigos a participar de estas actividades de aniversario que vamos a tener muchos muchos bonitos eventos vamos a tener con los dos y va a haber exhibición de skateboarding y otras actividades más que se están presentando para la serenata ¿qué artista? ¿qué artista va a pasar? para la serenata tengo entendido que está puro sentimiento vamos a escuchar puro sentimiento como cuatro candidatos cuatro grupos de artista los más fuertes ahorita no la tengo en la cabeza mil disculpas porque estaba viniendo otra actividad me agarraron de sorpresa mil disculpas muy agradecido a todos bienvenidos a ambos que los entramos con los brazos a los gracias bueno se siguen despidiendo las candidatas ahora con una sesión de fotos con los auspiciadores no se olviden somos la red informativa más grande en la región Wánduco Wánduco informa en vivo y en directo gracias totales volvemos con otra actividad desde la provincia de Ambo en su 110 aniversario